Te miro a los ojos, creo que estoy muriendo de antojo Veo el verde, veo el rojo Sos como un cuento, sos un demonio A la mierda con todo lo demás, no me importa nada Quiero saber si es verdad Pues estoy viajando de nuevo Lejos del universo Viajando de nuevo Lejos bien mejor Camino despacio, pica al oro Escucho de arriba, es un poco raro Pero nadie me camina Cierro mis ojos, abro mis brazos A la mierda con todo lo demás No me importa nada Quiero saber si es verdad Pues estoy viajando de nuevo Lejos del universo Viajando de nuevo Lejos bien mejor Ah, ahi, 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 ahi Gracias por ver el video Gracias por ver el video